El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París de 1995, decidiera rendir este homenaje universal a los libros y autores, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. María José Vaca, Noticias al Día.